¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Ventormenta, aquí en Battle for Azeroth, y en esta ocasión, como dice el título del vídeo y la miniatura y tal, pues quería comentaros sobre el nuevo sistema, no el nuevo sistema, sino sobre el cambio que va a haber, o el añadido que va a haber para la obtención de las monturas sañosas, ¿vale? En Battle for Azeroth. Ya sabéis que hasta día de hoy, ¿ok? Para conseguir las monturas sañosas, teníamos que completar el logro de PvP que nos pedía hacer, o nos pedía ganar 40 campos de batalla puntuados, o ganar 100 arenas puntuadas de 3 contra 3, ¿bien? A mí la verdad que es un cambio que me parece bueno, ¿vale? Ahora lo vemos, y práctico, ¿no? Y útil, así que obviamente va a haber gente a la que no le mole la idea, pero bueno, una vez conseguíamos hacer ese logro, pues recibíamos una monedita, y nos veníamos a Ventormenta o Grimar, depende de nuestra facción, y teníamos a la venta, pues un montón de monturas sañosas, ¿vale? Cada temporada, si no recuerdo mal, cada temporada de PvP podíamos conseguir una, y en teoría y en principio, cada temporada se añadía también una, ¿ok? Entonces, bueno, en Battlefield 4, además de que se añaden nuevas monturas sañosas, lo que se va a hacer con ese logro es que ya nos requiere solamente los 40 campos de batalla, o las 100 arenas de 3 contra 3, sino que ahora todo el PvP puntuado que se haga, nos va a valer para conseguir esas sañosas. Así que todavía no os puedo decir si serán 40 campos de batalla, y 100 arenas, 3 contra 3, y no sé qué, y no sé cuál. Sí, lo que os puedo confirmar, y por parte de Blizzard, es que, por ejemplo, las arenas puntuadas de 2 contra 2, también van a valer. Entonces, podría ser eso, 40 campos de batalla, y por otro lado, 100 arenas en la modalidad que tú elijas, ¿vale? De jugadores contra jugadores, ¿vale? Ya sean 2, 3, o lo que sea. Así que, bueno, a mí ya os digo, la verdad que no me parece mal, la verdad que me parece bien, porque sí que, por ejemplo, si estás así de un ratillo, dices, oye, venga, vamos a echar alguna, ¿no? Se lo dices a un amigo, se lo dices a una amiga, y puedes echar un par de arenillas. Si ya tienes que buscar dos personas más, ya pues a lo mejor como que te da pereza, vamos, y este está hoy, no, este no está, bueno, y mañana estamos tú y yo, pero el otro no está. Mañana estáis tú y él, pero yo no estoy. Entonces, al poderse hacer en dos personas, yo creo que es más fácil, y da más opción a que la gente pueda hacerlo, ¿vale? Oye, en mi caso, pues ya está, un día puedo, oye, hasta al alca le puedo decir, oye, alca, vamos a paquetear un poco, ¿no? Y nos vamos de arenas, o cualquiera, o en un directo, venga, pues, vamos a ir haciendo una arena con cada uno, cosas así. Las monturas nuevas, pues mirad, la verdad que está, a mí no me disgustan. Tenemos dos, de momento, tenemos dos para cada facción, ¿vale? Dos alianza y dos horda, sí que en el caso del basilisco de guerra sañoso, es el mismo para alianza o para la horda, sí que cambia un poco los colores y tal, ¿vale? En lugar de, obviamente, no va a ir la horda con este basilisco, sino que, me refiero que es la misma montura, lo que pasa que para la horda, pues, es el tono más rojo, negros y tal, ahora, después, de todas formas, hará cambio a la horda y os la enseño, ¿vale? Porque la otra sí que también es exclusiva solo de la horda, como ocurre con la bestia fluvial de guerra sañosa. Es este hipopótamo que, la verdad, que ya os digo que está guapa, bueno, está guapa, para los gustos de los colores, como siempre. A mí me mola un montón, o sea, que voy a hacer por conseguirla en Battle for Acero, voy a hacer por conseguir este hipopótamo, y ya os digo que con el personaje montado queda muy, muy chula, ¿vale? Y ahora a ver si os la puedo enseñar así, a ver, un segundito. Si hago así, y ahora hago así, ¿vale? Aquí la veríamos, bueno, tampoco es que sería mucho más grande, la verdad, pero bueno, ahí está. Fíjate. El hipo. Bueno, voy a decir que os parece que si os mola, si no, de estas dos, pues bueno, sí que como son estas dos, las dos nuevas, pues ya me decís cuál os mola más, si el basilisco o la bestia fluvial. A mí, ya os digo, la bestia fluvial. Y contando además de estas dos, las dos de la horda, sigue siendo el hipopótamo la que más me mola. Ahora lo he dicho, si queréis, dame un segundito y os enseño las de la horda. Venga, ¿vale? Ya vengo. Bueno, pues ya estoy por aquí con el horda y para el horda, pues eso, ya os digo, tenemos también dos monturitas, que serían, por un lado, el basilisco, que aquí estaría el basilisco. Sí que decir que en el caso de los dos basiliscos, sí que me gusta más este de la horda, ¿vale? Por los colores y eso me gusta, la verdad que me gusta bastante más. El otro lo veo, no sé, demasiado doradito, demasiado así, para ser un basilisco, ¿no? No sé, este como que me pega un poquito más. Ya me decís, ¿no? Como lo veis, si os mola, si no y tal. Y luego la otra montura que tenemos para la horda nueva en esta expansión sería el uñagrieta de guerra sañoso. ¿Ok? Que este, pues hombre, ya que está guapo, está guapo. Mira, además así se ve muy chico, pero vamos, luego ya sabéis cómo son los uñagrietas. Vamos a ver si os puedo enseñar uno, por si acaso no habéis jugado las expansiones de las uñagrietas y no tenéis uñagrietas. Mira, por ejemplo, vamos a sacar así uno, este mismo. Sí, la verdad, bueno, en verdad vale cualquiera. ¿Vale? O sea, pensar que es este el tamaño. ¿Ok? Es una montura muy chula, ¿vale? A mí la verdad que los uñagrietas me molan bastante, me molan mucho. El problema, pues yo creo que es el tamaño, que al final lo hacen un poco inútil, y una montura pues un poco inútil, ¿no? Porque no puedes, por ejemplo, para ir por aquí, por lo típico, tú querías entrar a cualquier casa, pues entras con tu monturita chiquitita, ¿vale? Mira, ole tú, Pepe, estábamos esperando que hablaras. Monta, entra con tu monturita chiquitita. Sí es cierto que para la horda la verdad que tienen las puertas más grandes, ¿eh? En el caso de la alianza, eso era, en la sabanita hubiera sido el marco de la puerta y no hubiéramos entrado. Esto es la magia del vídeo, ya sabéis, para que digáis, Pepe Bocas, es de sus bocazas. Así que bueno, sí, de todas las puertas por las que va a pasar un horda son de este tamaño, entonces retiro lo que iba a decir de que la montura es demasiado grande y se queda un poco inútil. La montura está guapa, ¿ok? Está ahí con la cadena de cuerno a cuerno y tal, la montura está guapa, pero aún así es eso. A mí se me hace un poco grande. Sí que por aquí, por Ogrimán, parece que entramos por todas las puertas, pero el resto de mapas, el resto de zonas no tienen las puertas tan grandes. Así que en el resto de sitios nos va a tocar bajarnos de la montura antes de entrar, ¿vale? Entonces es un poco un coñazo. Por lo menos para mí, yo tengo la costumbre de entrar a los sitios sobre la montura y ya sea dentro del sitio donde me desmonta automáticamente. Aquí ya tengo que... Si fuera una puerta más pequeña tendría que estar aquí y aquí se empieza a chocar y ya yo quitarme la montura y entrar. Parece que no, que es una tontería, pero a veces, ya os digo, a mí no me mola nada cuando me pasa. Ya a veces dice un poquito. Y bueno, por aquí, pues ya habéis visto las cuatro monturitas nuevas. Lo nuevo que quería comentaros es eso, que se va a poder hacer ya con el modo 2 para 2, ¿vale? Se va a poder conseguir. Y luego, pues bueno, decidme un poquito, pues eso, vuestro top de estas cuatro. Yo elegiría el hipopótamo, creo que luego esta, el uñagrieta, luego el basilisco de la horda y la que menos me gusta, el basilisco de la alianza, ¿vale? Y nada más, chicos, chicas. Pues lo dicho, que ya me decís, ¿qué os parece? También, ¿qué os parece el cambio, vale? El que se añadan en las 2 para 2. Sé que va a haber gente, pues, a la que no le mole por algún motivo. Si soy de esas personas, decidme cuál es el motivo. Más o menos sé, ¿no? Que puede ser que el 2 para 2 es como que es muy, más aleatorio, ¿no? O tal, lo que sea. Que en el 2 para 2 ya no hace falta, a lo mejor, la misma destreza, ¿no? Que te contra tres personas. Pero bueno, al final es una montura que tampoco vas, te van a dar el titulazo de rey del mundo. O sea que bueno, eso por ahí. ¿Vale? Ya me decís un poquito como lo veis. Si no habéis hecho nunca PVP para hacer este logro o lo que sea, pues, oye, decidme si os vais a animar como yo. Yo la verdad que voy a intentar sacarme el hipopótamo, sí o sí. Desde aquí pongo, adiós, pongo a vosotros, os pongo por testigos de que me sacaré el hipopótamo en Battlefield 4. Nada más, chicos, chicas, que si os ha molado, si os ha resultado entretenido de ayuda, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad y tal. Y por mi parte ya sí que sí me despido. Un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.